Son alumnos del Colegio Santa María de los Volcanes Nazaret. Mientras unos bailan en el pulmón comercial de Arrecife, otros buscan sonrisas. Sacando sonrisas por la calle, pegando tan solo una pegatina de smile, sonreír en inglés y sacándoles una foto. El objetivo... Para así subir la autoestima de todas las personas y mejorar así el bienestar de la salud, tanto físico como mental de todos. Diseña el cambio es el nombre que da vida a este proyecto. Ese es un proyecto internacional. Les participan niños de todo el mundo y entonces se trata de detectar un problema de la sociedad, del mundo que me rodea y buscarle una solución real. Los protagonistas del proyecto, los escolares. Tras realizar un estudio de campo y pasear por Arrecife... Han detectado sobre todo barreras arquitectónicas en Arrecife. O sea, aceras más pequeñas en las que no cabe una silla de ruedas y concretamente pues tiendas, entidades privadas, pero que tienen el escalón y una persona con silla de ruedas no puede entrar a comprar. La solución, estas rampas de acceso. El material ha sido costeado, diseñado y construido por los alumnos. Realizar unas rampas para que la gente con menos valía pueda acceder a las tiendas y comercio. Hemos construido unas rampas para ayudarlos y creemos que de esta manera podemos empatizar más con ellos y lograr cambiar todo este problema. En la mente de los alumnos y alumnas, una única consigna. Para poder cambiar el mundo y para concienciar a los niños que se puede...